¡Y uno! ¡Campio! ¡Campio! Por mi culpa, por tu culpa. Hola, señor Berenguer. Buenos días, padre Manolo. Ese hombre tiene una gran deuda conmigo. Y ha llegado el momento de que la pague. No me gusta verte así. Esas cartas no son necesarias. Dámelas. Cuando me entregas el dinero. El padre Manolo. Ya no soy padre ni de mi propio hijo. Para cosas malas las dos juntas, pero para las buenas tú sola. Ego absolvo de Catis tuis. Corta. Éramos íntimos. Bueno, fue mi primer amor. Pero ha cambiado mucho. No lo hubiera reconocido. Ignacio. A un niño de 10 años no se le quiere. Se le acosa. Se abusa de él. Cris. No tiro la puerta abajo. Ahora que te he encontrado no voy a dejarte. Vete haciendo la idea. Acaba. Saba. Saba.